A TANGANA, esto es A TANGANA, el show con la rubia peligrosa Diana Sabinovich, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, por supuesto nuestra niña La Shushi y como asistente Titi Angie, Angelita, gracias por estar con nosotros esta semana preciosa, semana santa, hoy es jueves santo, digo el chiste que me estaba haciendo es lo de el santo de la mascarada de plata, jueves santo, que si viernes santo, pero que bueno, un humor sano y que esta hora a hora hay cinco minutos que vamos a estar contigo, la pases muy bien, por supuesto con todo cariño, esto es A TANGANA, el show con noticias del mundo de la lucha libre y también de lo que está pasando en Chile, revolucionando Wrestling Superstar, la industria de la lucha libre en América del Sur, dímelo rubia Guau, pues los bendecimos en esto, como dice Hugo, semana santa, ya entrando ya a los días mayores, especialmente mañana viernes santo, en que recordamos el grande sacrificio que hizo nuestro señor por cada uno de nosotros, nos consideró cada uno tan importantes como para dar su vida, así que eso, estamos sumamente agradecidos, ese es el Dios, el Jesús que cambió nuestra vida para siempre, y acá pues estamos desde la capital del mundo, Nueva York, que estuvimos hoy en el gimnasio, Hugo, tú, uy, se me cayó la pantalla, llevas cuatro días de gimnasio, yo llevo tres, Titi Angie tres también, y entonces comiendo dos días, comiendo saludables, de frutas, nada más estos dos días, tratando de limpiar el cuerpo, mantenernos más saludables, porque es importante que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, dos días a la semana, frutas, cuatro días en el gimnasio, si aparece la pantalla por ahí, no, de una vez cerraré, yo sé que está, ah, yo la vi por aquí, ah, estamos con las camisetas de Wrestlemania, esto es, eh, cortesía de mi contable, nuestro contable, es, eh, Judy y Mastro, y su esposo Ron, así que, thank you Judy y Ron, we have our t-shirts on, and we love you guys, telling everybody that this is your courtesy, así que nos, era sus sueños, siempre ir a resolver, you guys are our spiritual children, so we love you, we bless you, in Jesus' name, o sea, no, no, mucha gente le puede decir a, a su contable y al esposo de que son nuestros hijos espirituales, así que, que buena onda, ya me lloví por aquí, la, la, sí, sí, ahí, ahí voy con la pantalla, ahí vamos, esto es en vivo, esto es en vivo, esto es en vivo, la rubia perdió una pantalla, o arete, en América del Sur, América Central, gracias por estar con nosotros, eh, este programa lo estamos dedicando a, a la memoria de personas, eh, que queremos mucho, que hemos querido mucho, y tres personas de la lucha libre, eh, primero licenciado Joaquín, eh, Roldán, uno de los propietarios de la empresa triple A, eh, eh, Worldwide, eh, 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 Marisela y ahí adquiere el sueño del cuñado, del hombre Antonio Peña, que es el hombre que llevó la lucha libre de lo que era a lo que es ahora en México. Y muchas producciones tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y de momento ha perdido la batalla y se nos ha ido, pero ha dejado imborrables momentos y yo creo que las huellas de él no solamente son lo que ha hecho en la industria de la lucha libre, sino cuando usted ve a Dorian, cuando usted ve o veía el abrazo o el cariño de ellos dos, de la licenciada Marisela Presidente de Triple A y ella, el legado está ahí porque son imborrables momentos y enseñanza, disciplina, su cuñado Antonio Peña se enamora de esta industria, forma la Triple A y luego viene él, el licenciado Joaquín con su esposa, la licenciada Marisela, con Dorian y un grupo tremendo y forma lo que es conocido como esto de Triple A, socios de lucha underground y tantas cosas. Así que se lo dedicamos a él, también a un amigo, un guerrero, José Chico, o Chico, le decían de Professor of Old School, cuando todavía el papá de Vince era el dueño de la lucha libre en esta área de los Estados Unidos, me refiero al área oeste de Estados Unidos, o al área este, perdón, de los Estados Unidos, que incluía Nueva York, Washington, era como de región, el territorio, el Canal 41, que es Univision, sacó un programa donde el Toro Maldonado, que fue mi primer promotor, sacó Ringside 41, era en vivo, el primer programa se hizo en el estacionamiento del Canal 41, en Patterson, Nueva Jersey, y fue un lío tan grande, Rubia, porque había tanta gente, porque estaba en Patterson, Nueva Jersey, había tantos latinos, que la policía tuvo que venir y cerrar las puertas, y ya luego para la segunda se alquiló a un pequeño coliseo para hacer las transmisiones. Era en vivo, y en un momento dado, ese programa con luchadores latinos, y no los luchadores mejor conocidos, pero sí muy buenos luchadores, entre ellos, Chip Cherokee, que era Steve King, en la antigua World Wide Wrestling Federation, que fue mi pareja, Chip Cherokee y Babyface, fuimos los campeones en Puerto Rico cuando yo era jovencito, Johnny Rivera, era el campeón de la empresa, y luego, pues Johnny Rivera se convierte en el Invader 3 en la lucha de Puerto Rico, pero hubo un buen grupo, y en un momento dado, ese programa, con un bajo presupuesto, le ganaba en rating al programa con las grandes estrellas del papá de Luis, esas son las cosas, y Chico, José Chico, luchó ahí, y a través de los años siempre manteníamos una buena amistad, me sorprendió su muerte, de momento no podía creer, porque con esto de lo que usted está viajando a todos lados, entre nuestro ministerio predicando, las carteleras, como ya se ha anunciado de momento, y vamos a hablarte hoy, además de Full Destruction 2, con Alberto del Río, Johnny Mundo, hemos anunciado hoy que para Antofagasta, en mayo, va a estar Misterio Manía 2, te vamos a hablar más de esto, y entre todas estas contrataciones, todo esto, pues, a veces uno tiene poquito tiempo, y en eso tú le sumas las campañas de Prediger, así que no pude estar ahí, fue algo muy lamentable, porque todavía estaba joven, y por otra parte, Pretty Boy Larry Sharp, hablando de la empresa del papá de Vince, y te dije en mi pasada intervención, no sé si fue el martes en SmackDown, que hoy te iba a hablar de un secreto que nadie ha comentado, y es que todos sabemos que un joven Roddy Piper, donde se hace famoso, no es en la empresa de Vince McMahon, sino es en lo que era en Los Ángeles, California, la lucha libre del Olympic Auditorium, que era los miércoles en la noche, ahí es donde se hace famoso Roddy Piper, el papá de Vince ve a Roddy Piper, lo trae para Nueva York, y en esa misma etapa, había un joven luchador, que era Pretty Boy Larry Sharp, que luego en Puerto Rico, con Dynamite Jack Evans, fueron los rudos que quería la gente despedazar, y se hizo también una historia tremenda, donde entraron al estadio Lubriel de Bayamón en helicóptero, y se fueron en helicóptero, fue algo tremendo, pero yo les dije que les iba a decir algo que no se ha publicado, y es, ¿por qué Pretty Boy Larry Sharp, si fue famoso en Puerto Rico y tuvo fama en la World Wrestling, World Wide Wrestling Federation, por qué, y también en Japón, en Hawái, y en otros lugares de Estados Unidos, por qué no alcanzó mayor fama en la empresa del papá de Vince, y luego cuando comienza Vince, y esto es lo más increíble, porque resulta que en el momento que se está empujando, la palabra empujar, entiéndase que se le está dando vida a ese personaje o a ese luchador Pretty Boy Larry Sharp, de momento surge que va a invadir el territorio uno que es Playboy, recuerden, el otro era Pretty Boy Larry Sharp, y este que viene es Playboy Buddy Rose, que está causando sensación y estragos en todas partes, y quieren traérselo para la empresa de los McMahon. ¿Qué pasa? Es más o menos, si usted pone la cara de Pretty Boy Larry Sharp y la de Playboy Buddy Rose, ustedes chequen después con tiempo en Google, se parecían, y era tanto lo que se parecían, porque los dos no tenían el mejor cuerpo desarrollado, pero entre el micrófono y habilidad luchística de Rudolf, era un espectáculo, y especialmente en la parte del micrófono, Buddy Rose era un tipo que, aún en su vida privada, en ese tiempo no había los celulares, ni había lo que hoy tenemos y nada de eso, pero ese tipo estaba conectado, tenía como cinco teléfonos en su apartamento y sabía lo que estaba pasando en la lucha en todas partes. De todas maneras, cuando lo traen para acá, deciden, en la alta jerarquía, que era imposible mantener a Pretty Boy Larry Sharp en una etapa de subirlo, si van a subir a Playboy Buddy Rose, y eso fue lo que detiene la marcha de escala estelar de Pretty Boy Larry Sharp. Fue a Hawái, fue a Japón, fue a otro sitio, Puerto Rico, tremenda estrella, pero lamentablemente por la presencia de Playboy Buddy Rose, parecerse tanto a él, en mi opinión, ¿qué es lo que se hubiera hecho? Yo los hubiera juntado, hubiera creado al Playboy Buddy Rose y a Pretty Boy Larry Sharp, los comenzaba en pareja y después seguía individual con Buddy Rose, pero cada quien decide en su empresa lo que va a hacer, pero lo que sí te quería decir en este homenaje a estos hombres que hemos perdido de la lucha libre, tanto a José Chico como al licenciado Joaquín Roldán y a Pretty Boy Larry Sharp, es que cada uno dejó sus huellas, y en mi caso personal, Pretty Boy Larry Sharp, lo conocí cuando yo acababa de cumplir 18 años, jovencito en la lucha libre, fue Pierre Martel, fue el fabuloso canguro Duncan, Jack Evans, pero especialmente Pretty Boy Larry Sharp, y Frenchy, o Pierre Martel, los que me tomaron de la mano, se puede decir, y me ayudaron en esos tiempos. Una amistad, una pasada a pasar el tiempo, también fue con el super médico número uno, con el señor José Estrada, y por supuesto con mi hermano, con mi amigo del alma, con Carlitos La Bosque Ray, tengo muchos amigos y tengo hijos espirituales, no quiero que ninguno se ponga celoso en este momento. Y quiero añadir Hugo, que nosotros la verdad es que uno tiene que estar ahí para sus amigos, los verdaderos amigos están ahí en las buenas y en las mejores, y nosotros tuvimos la semana pasada allá con Larry, y cada vez que podíamos, íbamos a New Jersey, a su casa, o donde se estaba quedando, para pasar tiempo con él, darle ánimo, esperanza, y darle una palabra de ánimo, de aliento. Y la semana pasada fue bien difícil despedirnos, porque sabíamos que era la última vez que lo íbamos a ver, y nos quedamos toda la mañana, a la tarde, y la verdad es que no nos queríamos ir, pero entre las cosas que nos dijo la hermana es que en estos últimos días él le dijo que él sabía que Dios estaba en su habitación, que estaba con él, fue bautizado, así que sabemos que él está disfrutando de la gloria de nuestro Señor. Y fueron momentos, como dice Diana, que especialmente nuestra despedida antes de que él falleciera, que ese día fue lindo y a la vez triste, porque yo recordaba de momento a Pretty Boy Larry Sharp, la estrella que él fue en el ring, pero también la parte de mi amigo, de mi hermano, de tantos años, y saber que ese día cuando yo me iba a despedir de él, el hombre que entró en un helicóptero, en un estadio de lucha libre en Puerto Rico, que fue una gran estrella, pues de momento no iba a verlo. Aquí físicamente un día nos veremos allá en Casa de Papi, en el cielo. Y es triste cuando la gente se va antes de tiempo, tenemos que cuidarnos, por eso estamos haciendo frutas dos veces a la semana, yendo a la gimnasia. Cuatro veces al ejercicio, cuatro veces a la semana. Hay que cuidarle, este cuerpo se desgasta y hay que cuidarlo. Y también es tener paz con los luchadores. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que tengo tan buena relación con personas famosas de la lucha libre, porque siempre encuentran en mí un consejo, un saludo, una oración, y creas en Jesucristo o no creas en Jesucristo. Quiero que sepas que en este planeta Tierra lo que tú siembras vas a cosechar, y lo otro está en que cuando estás enojado, cuando produces esos momentos negativos, produces ácidos negativos en tu cuerpo también, que está científicamente probado. Así que cuídate. Ustedes saben que siempre pongo los mensajes de no te rindas. Y vamos a arrancar con noticias ahora. ¿Qué te gustó de lo que pasó en la marca de Raw y SmackDown? ¿Cuál de las marcas es la más fuerte según tu opinión? Hoy vamos a estar hablando de lo que pasó con Roman Reigns y Strowman en Raw, lo que pasó con la ambulancia, todo lo que ha sucedido. También he estado mencionando, si usted cree, que CM Punk pueda regresar a la WWE. Y también vamos a estar hablando de otras cosas, pero lo que está pasando en América del Sur, en Chile, con el anuncio hoy de que Misteriomanía, Rey Misterio, MVP, estamos hablando de superestrellas grandes, Apolo, Son of Samoa, van a estar, vamos a mencionar más nombres, en Antofagasta, ustedes no pueden perdérselos, va a ser algo tremendo. Y por supuesto, junio 4, vamos a estar en Santiago con Full Instruction 2, Alberto del Río, enfrentándose en lucha del sueño a Johnny Mundo. Vamos a hablarte más de estas carteleras, pero todo esto vamos a comenzar a hablar y tus opiniones, por supuesto, sobre lo que ha pasado. Y también tengo una carta, pero vamos de nuevo a dar ese, para los que acaban de sintonizar, lo que pasó en el shake-up del señor McMahon de las marcas. ¿Cuál de las dos marcas tú crees que es más fuerte? Es la pregunta correcta. ¿Es Raw o es SmackDown? Esa es la pregunta, no sé si tenemos ya algún comentario. Bueno, por aquí dice Aram Arrocha, dice, buenas noches desde Panamá. Feliz Semana Santa, que Dios los siga bendiciendo. Me parece que SmackDown está haciendo mejores historias y feudos. Feliz porque WWE vuelve a Panamá con ganas de Becky Lynch, Charlotte y AJ Styles. Vengan, se les quiere. También por acá nos dice Jesús Alan Olmedo García, ¿por qué le dan prioridad a Raw? Y también nos dicen por aquí, Nicolás Tello Villegas, saludos Hugo. También Eduardo Zambrano Delgado, saludos desde el Ecuador. Sebastián Alejandro Flores, dice, grande Hugo, hagamos grande el wrestling en Latinoamérica. Eso es, amén. Por aquí Alexia Escobar Rosario, dice, ya les dije lo que pasará con Cien Pong, será el mismo caso que con Bret Hart, dicen por aquí. Oye, ese es como que me estuvo leyendo las notas mías. Miren esto, en inglés dice, la traducción, nunca diga nunca, never say never. Y habías puesto mi anotación, The American Dream, Dusty Rose, que en paz descanse. Dijo que no volvería y volvió. Bret Hittman Hart dijo, jamás vuelvo y volvió. Vince McMahon dijo que nunca volvería a Eric Bishop. Y Vince McMahon contrató a Eric Bishop. Por eso es que cuando dice, uh, pero ¿por qué tú dices estas cosas? Si usted analiza el tiempo que llevo en esto y las cosas que he dicho, las últimas predicciones para WrestleMania 33, todas las pegué y no es porque yo estoy, y créeme que yo tengo los hardies, yo solamente tenía que llamar y decirle, pero a mí me gusta estar con ustedes, disfrutar de la magia del momento, eso es lo más lindo. Es que aún cuando tú narras Hugo, tú siempre dices que tú no quieres ver antes, si tú narras algo que ya fue grabado, un ejemplo, tú no lo ves antes de grabarlo porque a ti te gusta vivir la emoción. Aunque ya esté grabado, tú no lo viste porque cuando yo le dices, ah, pues ya está grabado, pues vamos a sentarme a verlo, a ver qué es lo que voy a decir, pero a Hugo le gusta la espontaneidad. Bueno, por aquí Alexia Escobar Rosario, gracias por leer mi comentario. Matías Salvador Veloso Zavala, la mejor marca es SmackDown, ya que por la cantidad de profesionalismo y técnica, el ROA están sacando a reducir talentos nuevos y frescos. Martínez David dice, buenas noches SmackDown. Desde Puerto Rico, por aquí también vamos a ver, por aquí dice Oscar Morales Miranda, no creo que sepa juzgar cuál marca mejor a base de sus rosters, ya que ambas tienen lo suficiente para sobresalir, depende de la directiva. DJ Lareno dice, buenas noches, Uy, la rubia desde Boston, Boston, Massachusetts. Massachusetts, in the house. Nice, ahí Sergio Leónel Monsalve Carrasco dice, Huguito, ¿por qué Royce SmackDown no puede entrar en el mismo horario de duración? Bueno, esto no es difícil, el flagship que se llama ROA es tres horas, porque es el que encabeza la inversión de la cadena televisiva y de Dolores de Luis. Por otra parte, con todos los programas que ya hay, y las dos marcas están ahora en diferentes horarios, y en vivo los dos, si fueran tres horas y tres horas, estaría ya demasiado saturado. Y es más, hay muchos que insisten ya que tres horas en vivo el lunes para hacer SmackDown en vivo el martes es demasiadas horas de lucha porque también ahora está el WWE Network. Hay tantos pay-per-views y dicen que eso también puede estar dando problemas a la parte creativa, que aunque hay equipos que trabajan ROA, trabajan SmackDown y los otros programas, a veces hay una confusión por el tiempo, y los otros son las frustraciones que ustedes saben que ha pasado como con Roman Reigns. Yo tengo por aquí, Dian, antes que tú mandes otro saludo, él fue, déjame ver si lo tengo por aquí, fue uno de los fanáticos que me escribió, me escribió de México, y lo había puesto por aquí, ¿se tiene otro saludo mientras yo lo busco? Por aquí, ¿quién es? Argueda Jaraya, dice, vos siempre te sigo de los 90 en la antigua WWE, un saludo de San José, Costa Rica, el país de la pura vida, y también de qué es lo que nos gusta comer. Oh, del gallo pinto. Del gallo pinto. Mira, de México, y este es un comentario que me dice, Hugo, ¿por qué tú no hablas de esto? ¿Por qué tú no representas a los mexicanos en lo que te estamos escribiendo, de lo que está pasando en México con la WWE? Y este comentario es de José Luis Brenton Rivera. José Luis Brenton Rivera me escribe y me dice, Hugo Sabinovich, saludo desde Puebla, México. Espero que algún día puedas hacer mención sobre las cosas que está pasando en WWE en México y su ausencia durante este año. Ya sabemos el impacto que causó WWE en Chile. Ahora va Argentina, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, y el año pasado estuvieron en Perú y Ecuador. Mientras que en México, en agosto pasado, no llegó ni al 50% de asistencia. Las fechas de Puebla, León, Guanajuato, dice Ciudad de México y Monterrey. Y no hablar de Mérida, Yucatán, en donde cancelaron el show porque no llevaban ni 20% de los tickets vendidos. Repito, en Mérida, Yucatán, WWE canceló el show porque no llevaban ni 20% de los tickets vendidos. Estas son las partes de los comentarios que los fanáticos de México han dicho. Y lo traigo a colación es porque aún en Chile, yo les había ido y el promo de Full Destruction 2 comienza como estilo Star Wars. Cuando usted tenga el tiempo, en esta misma página de Lucha Libre Online o en nuestra página de Wrestling Superstar, chequeé el promo de Full Destruction 2 como estilo Star Wars. narra cómo ninguna empresa americana estuvo visitando América del Sur por 5 años hasta que Wrestling Superstar encendió la mecha, encendió la mecha de una manera brutal en América del Sur y ahí comenzaron a ver que de nuevo había dinero en la Lucha Libre. O sea, el esfuerzo de Wrestling Superstar de una pareja de promotores chilenos causa que de momento WWE venga de nuevo. Y eso no es nada malo, no tengo ningún problema, porque ustedes vieron que aún con todo y eso, nosotros seguimos creciendo, la prueba está que estamos anunciando ya para mayo, Misteriomanía en el desierto, Misteriomanía en el desierto de Antofagasta. Llevamos lucha libre, carteleras costosísimas y muchos dijeron, no, porque solamente lo van a hacer en Santiago. No, ya yo he estado en Antofagasta con cartelera, ahora traemos la más grande para Antofagasta y estamos anunciando pronto lo de Concepción también, que me imagino que mañana se va a dar el anuncio. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando usted trabaja fuerte, con dignidad, con respeto, usted no es que tenga que competir con Dolby Dolby, que Dios los bendiga a ellos, usted tiene que cuidar sus productos. Por eso es que yo quiero hacer mis cosas de una manera que tengamos nuestras propias estrellas, porque cuando en un restaurante tienen un plato único, favorito, a usted no le importa si abren 10 restaurantes famosos alrededor, usted va a ir a ese porque le gusta el sabor, el sazón. Y es lo que quiero hacer. Y es lo que quiero decir, cuando Dolby Dolby va a Chile, ahí no lucha ningún luchador chileno, ¿verdad que no? Pero cuando Rusty Superstar está ahí, vienen grandes de afuera, vienen de Ring of Honor, vienen de TNA, vienen de WWE, y también se levanta al talento chileno, porque en Chile, en todas partes hay talento. En Perú hay talento peruano, hay talento chileno, y hay que levantarlo. Yo espero que todos los que hagan y los que estén envueltos, mire, que ustedes lo apoyen, porque quieren lucha libre, mire, apoyen lo de su país. Y lucha libre de calidad. Claro. La gente que ha visto las producciones que ha hecho este servidor, y modestia aparte en español, nadie lo hace mejor. Y nadie lo hace mejor porque yo soy como ustedes. Yo vivo esto desde los cinco años de edad. Yo vivo con esto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que yo nací para ser luchador, productor, promotor, y los respeto y los quiero. Yo quiero una cosa, en Argentina anunciaron Dolby y los tickets se fueron enseguida. Yo quiero ver cuando Wrestling Superstore anuncia una cartera en Argentina, a ver si los tickets se van a ir así de rápido. Sí, y yo creo que sí, porque la gente que nos respalda sabe que pueden ver el producto de Dolby, pero nunca podrán en la misma cartera tener un producto donde tú puedas tener luchadores de Ring of Honor, de TNA, de Lucha Underground, de New Japan, en fin. Y la razón por la cual los Hardys están en Dolby y Dolby, a los fanáticos de América del Sur, especialmente de Chile y Perú, decen un aplauso a ustedes, porque el revoluto que ustedes hicieron, los gritos que ustedes hicieron, todo eso se lograban a Dolby y Dolby, lo que hicieron los Hardys en Chile, los comentarios de los Young Bucks, que esa lucha que hicieron con los Hardys en el Teatro Copolicán ha sido lo mejor de su vida, cuando fueron los Young Bucks que dos veces han rechazado oferta de Dolby y Dolby, y dicen los Young Bucks de momento, esa lucha, ese momento, esos fanáticos, si es algo que saben, es que ellos saben invertir, por eso les trajeron los talentos de Japón, por eso se llevaron a los Hardys, y por eso, y ahora lo puedo revelar, yo tenía para junio 4 a Drew Galloway, y ellos tomaron a Drew Galloway, y se suponía por regla que Dolby y Dolby me diera un reemplazo, o permitiera que Drew estuviera allá, porque ya era una negociación, pero no lo hicieron, porque me están considerando peligroso, en cuanto a producciones en América del Sur, y saben que se está aproximando el momento, donde voy a hacer producciones, con la ayuda de nuestro Dios, aquí en los Estados Unidos, y en el Caribe también, y en Europa, porque eso es lo que yo quiero hacer, pero de todas maneras, miren, yo le dije a la gente de Drew Galloway, y te estoy revelando cosas que no te lo va a decir nadie más, y te lo puedo decir yo, porque yo soy el productor principal de la empresa, mi empresa, no hay dictadores, yo no soy el que mando, yo tomo decisiones con una pareja de promotores, pero tengo un equipo de producción, y tengo también un programador, que es el dueño del Main Event, la Academia de Luchas, que es Pablo Márquez, en Fort Lauderdale, Florida, y tengo un grupo de personas que trabajan en esto, y en este tipo de decisiones se toman, y cuando pasó esto de Drew Galloway, nosotros no queríamos hacer ningún tipo de escándalo, ¿por qué? Porque la razón que es, es simple, hay una empresa que está haciendo grandes espectáculos, se llama Resident Superstar, y nosotros, miren, no tenemos compañía de conciertos que nos compran los shows de Dolly Dolly, por el momento, yo sé que se nos van a abrir puertas, pero esto ha sido sacrificio, esto ha sido sudar la gota gorda, 3, 4 de la mañana, bregando con todo esto, a veces 2, 3 días sin dormir, pero para darles a ustedes el mejor, el mejor de los productos, yo creo, y reafirmo aquí, que nosotros los latinos podemos producir grandes eventos, pero son ustedes el público, los que tienen que exigirle a los productores, a los promotores, que demos lo mejor, y ustedes no pueden estar satisfechos, si viven en Puerto Rico, o en Chile, o en Perú, o en Argentina, en México, donde quiera que sea, si se les está dando algo, pero ustedes son los clientes, ustedes tienen que exigir lo mejor, ustedes tienen que obligarnos a nosotros a dar lo mejor, ¿para qué? Para crear una atmósfera que con ustedes, con sus aplausos, sus gritos, miren, se forme algo tremendo, un titingo, que es lo que dicen los luchadores cuando van a Chile, dice, Hugo, además de cómo ustedes nos tratan, ayer estaba hablando con Conan, estas son otras conversaciones privadas, y una de las cosas que Conan me decía, Hugo, me gusta tratar contigo porque tú nos respetas, tú nos tratas bien, eso para mí es valioso, es tratarlos a ustedes bien, tratar a los luchadores bien, crear una atmósfera de éxito, y es por eso que cuando pasó también lo de Drew Galloway, lo de los Hardys, los Hardys hemos hablado, y pronto vamos a tener una declaración oficial de ellos sobre lo de junio 4, pero no quiero adelantarme a eso, pero ustedes saben la cartera que tenemos para junio 4, lo que comenzó todo en América del Sur, y en breve se lo voy a decir, pero una de las cosas que pasa es que hay situaciones donde Dolores se está dando cuenta que se está debilitando en algunos lugares, el Reino Unido, al igual que México, y al igual que lo que está pasando en América del Sur, es que mi amigo Juan Víctor y su gente en Perú también con Imperio, están haciendo las cosas bien, esa cartera del debut de Imperio, que estuvo este servidor ayudándolos a mi gente allá de Perú, fue un éxito, y esto viene a los oídos de la empresa grande de Dolores League, ¿qué pasa? El Reino Unido, hay cartereras allá que están causando más impacto que la de Dolores League, y por eso fue que se llevaron a Drew Galloway, y le pagaron lo que usted no tiene idea, y no te voy a revelar eso, y tampoco te voy a revelar lo de los hotties, pero como Hugo puede culpar, ellos lo van a revelar, pero como Hugo puede culpar a los hotties o a Drew Galloway, si una empresa está dispuesta a firmar un cheque, no, por el contrario, que Dios los bendiga, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir creando, seguir proyectando, pero esos muchachos, hay que decirles lo mejor, porque ustedes no saben el riesgo, que un luchador o una luchadora, pasa cada día, estos son luchadores, que están arriesgando lo mejor, de sus años, como seres humanos, para ganarse la vida, y darles a ustedes y a nosotros, el mejor espectáculo, así que yo les digo a los hotties, les digo a Drew, y te digo que las puertas están abiertas, siempre con ellos, y lo que más tenemos de comentarios, bueno, ya me vuelve a los comentarios, vamos a ver, si han sintonizado tarde, dime, cuál de las dos marcas, es la más fuerte, después del Superstar Shake Up, es Raw o es SmackDown, como siempre agradeciendo, a Lucha Libre Online, a Javier González, su propietario, también a la gente de Suplex, Wrestling Superstar en Chile, quiero agradecer también, a mi amigo Miguel Pérez, en España, del Planeta Wrestling, yo soy de las personas, que hago negocios, con diferentes tipos de empresas, yo no soy persona, de estar en peleas con nadie, y me gusta, formar alianzas, y soy persona, que creo, que el mundo de la lucha libre, se hizo para entretener, no para causar, situaciones negativas, dime, Felipe Rodríguez, hubo alguna visita posible, a Colombia, por favor responde, saludos desde Bogotá, hemos hablado, la parte, la parte principal, es que pudiéramos estar, en otros países, pero yo quiero llevar, el mismo espectáculo, de la misma calidad, que se presenta en Chile, a sus países, y hay gente, que quiere comprarme el espectáculo, para Puerto Rico, para Colombia, para Argentina, para Perú, para otros lugares, pero, no quieren invertir tanto, y entonces, yo puedo ganar dinero, los promotores de Wrestling Superstar, pueden ganar dinero, pero lo que van a seguir perdiendo, es ustedes, porque no voy a tener, el presupuesto, que necesito, para llevar estos, Dream Matches, estas luchas, tremendas, como decir, un Alberto del Río, campeón mundial, de Impact Wrestling, contra, el triple campeón, de lucha underground, y de triple, a Johnny Mundo, y luego tener, a dos grandes, como Carlito Caribbean Cool, contra el estandarte de oro, Shelton Benjamin, y una triple amenaza, a Ariel Madness, es Mr. 450, contra Matt Seidel, y Drago, y campeonato mundial femenino, y Belize, contra Taya, para solamente ir comenzando, pero en la lucha esterral, le añadimos, la presencia de Booker T, si, Booker T, será el árbitro especial, en esa lucha, también, el señor trasero, y es así como le decía, no, que estoy hablando yo mal, es Billy Gunn, del grupo original, DX, también está en acción, y muchas cosas más, donde tú lo vas a ver, en Chile, y para los fanáticos, y ahí está, Apolo, uno de los que se ha pegado muchísimo, en América del Sur, Mr. Sackle, The Amazing Robbie, y muchos otros anuncios, que vamos a hacer, y, para Antos Pagasta, obviamente, en el estadio, Sokol, de sábado, sábado, 5 de la tarde, en el estadio, Sokol, estamos hablando, de carteleras, emocionantes, estamos hablando, de una fecha histórica, para Antofagasta, Mr. Diomanía 2, en Antofagasta, si no me equivoco, la fecha, ya no tengo aquí, es sábado, mayo 20, y, y el 21, es Concepción, yo estoy esperando, como se trabaja aquí, en equipo, que sean mis promotores, lo que hagan oficial, todo, pero vamos para Concepción, también, el domingo 21, y es una super cartera, también, pero todo esto, es trabajo de equipo, todo esto, es hacer las cosas bien, que marca, quedó más fuerte, después del shake up, del señor McMahon, Raw, o SmackDown, ya te hablamos, sobre lo que pasa, con WWE, a nivel global, algunos fanáticos, oye, mis notas personales, me están diciendo, Hugo, yo como que creo, que SmackDown, está más fuerte, que opinan, que opinan ustedes, bueno, por aquí, Sammy Negrón, dice SmackDown, por aquí, Katy Graco, dice, para mí la más fuerte, SmackDown, sin lugar a dudas, Costa Wilfredo, dice, SmackDown Live, tiene calidad luchística, Alexi Escobar Rosario, SmackDown, tiene mejores historias, PJ Molina, SmackDown es mucho mejor, José Roberto Salazar, hasta NXT, es más fuerte, que Raw, wow, wow, le dieron duro, a Roy, que Ale Correa, dice, me gustaría un show, tipo lucha, underground, en Puerto Rico, yeah, por aquí, Laura Sofía García, a cero, dice SmackDown, Mike Espinosa, SmackDown, falla mucho, en la división de pareja, saludos Hugo, desde El Salvador, bendecimos a tu bella tierra, Salvador, esperamos estar, eh, un día, no muy lejano, sino una campaña, llevar una palabra de fe, de salvación, mi aventura en la lucha libre, mi triunfo en Cristo, y en esta semana santa, especialmente, bendiciones para todos, seguimos Diana, Pablo Hernández, SmackDown, por tener menos horas, hace que los revelantes, se vean rápido, Marcos Bryan, dice, cuando sacan cartelera en México, saludos Huguito, Glenda Navarreto, dice que es Raw, por aquí también, Jorge Luis Negrón, para mí SmackDown es el mejor, pero vi que Trey, se llevó mucha gente buena, y de muy poco, en SmackDown, por aquí, a ver, porque hay tantos aquí, que no, Alexis Rodríguez, Gutiérrez, Gutiérrez, Raw, por lejos, quedó con mejor roster, así que, Javier Carvache, dice, SmackDown es mejor, por la edición, en pareja, falla, por aquí, Luis Díaz, Escobar Huguito, cuando, por Puerto, Monte, Chile, Puerto Monte, Chile, bueno, pues ya, estamos anunciando, Antofagasta, estamos anunciando, Concepción, suave, Titán, suave, por aquí, Manuel Vega, SmackDown, saludos Hugo, desde Coamo, Puerto Rico, Brian Hernández, Brock Lesnar, es un pésimo campeón, eso lo dijo él, no lo dije yo, y por aquí, Jonas Cruz, dice, hubo la voz de Dario Lujo, en español, saludos desde México, y saludos a las rubias, saludos para ti también, Jonas Cruz, muchas bendiciones, en Raw, de los cambios más importantes, según ustedes, me lo señalaron, Miss y su esposa, Maurice, Dean Ambrose, como campeón intercontinental, pero a muchos, les gustó, que Bray Wyatt, sea parte de Raw, ahora, y vamos a entrar, vamos a seguir hablando, de qué marca quedó más fuerte, pero quiero entrar, en esto, que ustedes opinan, de lo que pasó, cuando de momento, Roman Reigns, era entrevistado, y entonces, Braun Strowman, entra, con Braun Strowman, se ha hecho cosas, de fuerza, miren, yo soy de los primeros, que creo en buena producción, créanme, que yo no estoy en contra, de hombres fuertes, porque a través del pasado, nosotros lo hicimos, también en Puerto Rico, con el sadistic Steve Strong, tengo un personaje, que se llama, Muscle Forza, que va a ser algo tremendo, enmascarado, yo creo, en los músculos, en la parte del superhéroe, de lo destruido, todavía se mueve, se mueve un poquito, en este, en este, no, no, ya no, con eso, pero, hay, es que, hay un lugar, para todo en la vida, es como, aquí, te estoy hablando de lucha, y aunque te mencione, a Cristo, a Jesús, entiendo, que ustedes están, sintonizando, para que yo les hable de lucha, voy a mencionar, algo de Jesús, ustedes me piden oración, lo voy a hacer, voy a mencionar, no lo estoy predicando, pero entiendo, que mi responsabilidad, es hablarle de lucha, porque se llama, tangan el show, voy a mencionar algo, en otras palabras, es el lugar, el momento, pero el ministro, se llama, atangan para Cristo, atangan para Cristo, pero entonces, la pregunta mía, y a ver, que ustedes opinan, si, ya hay problemas, con Roman Reigns, y te vas a arriesgar, el todo, es como si estuvieras, en el casino, y apuestas, hasta la suegra, la apuesta, en esa jugada, sin que se ofenda, ninguna suegra, y perdiste, entonces, y perdiste la suegra, entonces, que iba la suegra, que iba a ir lejos, entonces, de momento, un récord de asistencia, de 70 mil y pico, de personas, en el Citrus Bowl, de Florida, son testigos, de como, ante los ojos de ellos, prácticamente un inmortal, se despide, cuando es vencido, por Roman Reigns, aquí en Lucha Libre Online, está en los minutos finales, tú lo buscas en la página, de cuando Hugo lo narró, si no lo has visto todavía, pero, una vez que tú logras, hacer eso, y que, has puesto a Roman Reigns, a ser el vencedor, y el hombre que retira, al Undertaker, de la lucha libre, y que ya lo estás poniendo, en el Marquee, o en el Estelar, para WrestleMania 34, en Nueva Orleans, y tú sabes, que has tenido problemas, como tú, en la parte creativa, has llevado el personaje, hay nacido, has llevado, has llevado el personaje, entonces, de momento, el, en Lunes en Raw, en vez de tener ahora, al monstruo tuyo, que, que es como ahora, convertirlo, en mi opinión, en el rudo, más despiadado, y ahora sí, hacer el, el heel turn, o lo oficialmente, de rudo, pero hacerlo, de una manera, que no sea, abucheado, por mala creatividad, sino porque el personaje, se ha convertido, en un rudo despiadado, pues no, hace una entrevista, entonces viene de momento, Braun Strowman, y ahora lo lastima, barra el piso, y de momento, al hombre, que destrozó, y derrotó, y mandó al olvido, a, a Londertaker, hablando así, porque no vamos a poder, nunca olvidar a Londertaker, pero a nivel de historia, el hombre que, que lo hace, ahora, este fortachón, y no es problema, con el hombre fuerte, sino, el peor momento, para hacerlo, porque, ahora, el que acabó, con el Undertaker, es prácticamente, despedazado, y, y entonces, hacen algo, que no voy a abundar mucho, que no me gusta abundar mucho, pero ustedes, cuando yo le hablo de esto, ustedes saben, de qué estoy hablando, la camilla, lo que se hizo con la camilla, que, no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben, que fue fatal eso, que eso no quedó bien, no voy a decir por qué no, porque muchos de ustedes, ya me lo han escrito, y luego, para colmo, el ataque dentro de la ambulancia, si ustedes, si, la parte creativa, creía que como, este tipo, destrozó a Londertaker, ahora la gente se va a gozar, de que esta persona, que es este fuerte, Ron Sromer, venga, le dio una paliza, a Roman Reigns, y ahora está, hasta en la ambulancia, le da otra paliza, entonces, para, para culminar todo, ahora a usted, le va a mostrar al público, que este tipo, puede levantar, una, una, una ambulancia, y yo tomé por aquí, unas notas, déjame ver si, si lo, si lo encuentro, si lo encuentro, ok, yo lo apunté aquí, dice, eh, dice aquí, dice aquí, sobre esto, cuando esto, cuando esto sucede, que usted, que usted analiza bien, lo que, lo que pasa, una ambulancia, eh, tiene un peso, diez mil, diez mil a catorce mil, o quince mil, o quince mil libras, para ser más exacto, una ambulancia, eh, pesa de diez mil, a catorce mil libras, y están especialmente diseñadas, especialmente en los Estados Unidos, para que no, se viren, es más, hasta los buses de escuela, tienen que pasar ciertas pruebas, y después de cierto tiempo, aunque el bus de escuela, esté nuevo, tienen que retirarlo, sabemos todo eso, escuchen esto, dice, y luego vemos, para colmo, también lo de la camilla, eh, es, la pregunta es, ¿por qué escoger este momento, donde estás lastimando, al hombre que sacó de carrera, al hombre Taker, para mostrarme la fuerza, de, de Strongman, cuando en este momento, el hombre que había que cuidar, era a Roman Reigns, y mi pregunta es, es la frustración, del equipo creativo tanto, que decidieron sacarlo de televisión, por un tiempo, entonces, mi palabra, mi opinión es, si usted saca, si usted saca, a, si usted saca, a Strongman, o perdóname, a Roman Reigns, y a la misma vez, el itinerario, del campeón universal, Brock Lesnar, no es uno semanal, y John Cena, no está, no está luchando, todo el tiempo, quien, quien está a cargo, de la tienda, en otras palabras, si usted tiene tienda, es para que, a la tienda, y ese es el problema, que yo tengo, que el éxito, global, de este monstruo, taquillero, de este monstruo, de empresa, que ha puesto la lucha, en un sitial, increíble, que Dios bendiga, a la familia McMahon, yo nunca, nunca, pero nunca, nunca, voy a decir algo, en contra de la empresa, yo quiero el éxito, de la empresa, pero, pero, hablando, esto es algo, que aún en mis años, trabajando con ellos, había pocos, que podían hablar, con Vince McMahon, y yo soy una de esas personas, que ya sea con ellos, con Lucha Underground, con el señor Carlos Colón, con el señor Yovica, con Jack Veneno, con Vampiro Cao, con el Puma, los que eran los dueños, de la América, de espectáculos, con Sebastián Fierro, con Marilena Fierro, los dueños, de The World, empresa que yo iba a fundar, en Ecuador, con Juan Víctor, y todo su equipo, en Perú, de Imperio, también tengo la confianza, de darle, mi opinión, nunca voy a forzar a nadie, pero le doy mi opinión, de lo poco, poquito que yo sepa, en esta industria, y es importante, que usted, en ese momento, usted pueda entender, que este tipo, de decisiones, son tan, y tan, y tan importantes, porque es lo que, lo que marca, tus estrellas, es lo que marca, tu producto, y que es lo que pasa, que cuando estás tan fuerte, como está, WWE, y no hay una competencia, cercana, y esto no es quitarle mérito, ni a TNA, ni a Ring of Honor, ni a AAA, ni a Lucha Underground, ni a New Japan Pro Wrestling, en este momento, hay tanta plata, en, en los bolsillos, de la WWE, que, mire, pueden llevarse a los Hardys, pueden llevarse a Drew, pueden llevarse al mejor elenco, que tenía New Japan Pro Wrestling, lo hicieron de México, también, eso es parte de tu tener ese dinero, pero al no tener, alguien, creativo, que pueda competir contigo, entonces, es como que, no hay que apurarse, y que es lo que pasa, que el que sufre, y paga los platos rotos, es nuestro cliente, es el público, por aquí, Michael Rodríguez dice, falta un Stone Cold nuevo, Carilín, Carilín Orengo Torres, dice, los creativos, ya no tienen creatividad, en la PG era, era mejor como manejaban las cosas, en el attitude era, y mucha más de adrenalina, acá los guerreros dice, el equipo creativo, no sabe cómo actuar con Roman, después de que Vince la malograra, los creativos, ya no saben cómo arreglarlo, mando Pineda Nieto, y ese excelente programa, los felicito, y por aquí, Ramiro Escobedo Guerra, dice, hicieron eso, para que la gente, se apiane de Roman, después hará su regreso triunfal, y amado, dice por aquí, y ahora ve, la firma dice, le dieron el push a Strowman, y lo de Roman, quedó en vano, no, 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 no quedó en vano, porque créame, que en este momento, la estrella es, Roman Reigns, olvídese de otra cosa, aunque usted no lo crea, el problema es, que están haciendo a la gente, enojarse, porque este muchacho, tiene talento, lo que tenían que tener, a Roman Reigns, es con un Shawn Michaels al lado, y meter al calvito, a Stone Cold también, para que le enseñe, las malacrianzas, de cómo él se enfrentaba, a Vince McMahon, enseñarse a Roman Reigns, en su personaje, y Shawn Michaels, en la psicología, y también a Ric Flair, pero estoy hablando, de tenerlo, en intensivo, ¿por qué? porque en este momento, la lucha libre, es otro, otro, Leonard Smith, por ahí, oh Leonard Smith, a Tangana, that's my brother, from Vineland, yeah, we bless you, and Diane, we bless you, and Diane, and we pray, that she's doing, much better, after the surgery, and to all the American people, and all the people, that don't speak Spanish, we apologize, we just do it in Spanish, but we love you, and I know, that a lot of you guys say, I don't understand, 90% of what you say, but I like it, thank you for being with us, gracias por toda esa gente, en otros idiomas, que de todo manera, nos sintoniza, Victor III, dice, WF, a pesar de englobar, al mejor talento luchístico, no sabe manejarlos, adecuadamente a todos, y desperdicia mucho, buenos luchadores, saludos desde Veracruz, México, así que, ¿cuál es tu opinión, sobre lo que pasó, en, en, esa historia, de, Strongman, y Roman Reigns, queremos que tú, opines, mientras tú opinas, no se me puede olvidar, Diana, que también pasó algo, que recalca, especialmente a los niños, que están viendo, esta transmisión, no solamente a los niños, a los jovencitos también, no jueguen con esto, de lucha libre, porque aún, a los mayorcitos también, aún los, aún los profesionales, se lastiman, y fue el caso, de lo que pasó, en la lucha en rock, de Finn Balor, que sufrió una conmoción, por el antebrazo, de Jinder Mahal, de unas cuantas repeticiones, no sé, no sé exactamente, porque el ángulo, no te enseña completamente, no eran desconocidos, los dos habían luchado antes, esto de la lucha libre, mire, esto, yo me recuerdo una vez, y vuelvo de nuevo, con esta historia, estaba comenzando, miren, ustedes los dientes, que los tengo abiertos así, han aguantado sillazos, y cuantas cosas hay, pero cada vez que he ido, a un especialista, para tratar, de hacer el proceso, ¿cómo le llaman esto? de arreglártelo, pero hay una palabra, ortodontista, ok, entonces, ¿qué pasa? esa misma semana, que me he sometido al primer proceso, alguien ha venido, y de un golpetazo, me ha hinchado completamente la boca, y ahí se han ido, dinero, la última ocasión, de las últimas ocasiones, que yo recuerdo, fue, comencé a arreglarme, los dientes, para que no estuvieran tan abiertos, que siempre la gente me decía, pero Hugo, si estás con el micrófono, y eres el productor de televisión, el anfitrión en Puerto Rico, ya no estás luchando, ¿por qué no te cierra la parte de la televisión? A mí nunca me ha molestado, la gente me conoce como yo soy, yo no soy un tipo así, yo he hecho lo que he hecho, miren, y todo está bien, pero, les hice caso, hice caso, fui allá, y recuerdo que al otro día, fue un espectáculo grande, antes de luchar, en lucha de andamio, con el general Barrabás, uno de los, de los más grandes apoderados, rudos, en la lucha libre del Caribe, especialmente de Puerto Rico, y en el momento Barrabás, que siempre ha sido amigo mío, aunque hemos sido enemigos, en la historia de la lucha libre, Barrabás me ha dado un sillazo, no como el de Hulk Hogan, porque esta vez, la silla me entró, como sombrero, la primera parte, fue que me noquea, la segunda, es que la silla, entra completo por aquí, me viene el tabique de la nariz, que eso no fue lo malo, porque cuando tú sabes, lucha libre, después tú vienes, y con una toalla, tú coges, y te lo enderezas, y vas a botar sangre y todo, pero te lo enderezas tú mismo, y no hay problema, yo sé que suena esto, crudo, un poco crudo, y cruel, pero esa es la historia, de los luchadores, también como se mete el hombro, de nuevo en su sitio, y todas las demás cosas, es parte del oficio, otra vez yo le voy a contar, y en el libro, a Tangan, a Rey de Tentaciones, yo me he escogido, hasta punto yo mismo, en el sitio, cuando han explotado, pero anyway, la silla llegó, y la parte de aquí, que me la estaban arreglando, el sillazo viene, y fue donde, selló el sillazo, plum, y me ha abierto, la parte de la encilla, completa, esto es lo que pasa, con ese golpe, de antebrazo, de Jinder Mahal, lo noqueó, lo noqueó, y esta parte, de la lucha, es un espectáculo, por eso que le digo a la gente, cuando tú más conoces, la lucha libre, el fanático verdadero, de lucha libre, admire y respeta, a los luchadores, y a las luchadoras, porque saben, que el ritmo, es una almohada, que esas sogas, esas cuerdas, son a cero, y que luchar 280 días al año, y viajar todo el tiempo, mira, no es lo más fácil del mundo, el golpe, fue un golpe seco, y ahora hay que ver, cómo reacciona, a Valor, pero lo importante aquí, también con Valor, cuando puede regresar, es que, aunque lucha bien, le hace falta, y yo creo que, si Vince, antes lo soltó, con esa cara pintada, con esa máscara pintada, yo creo que hay que soltarlo ahora, porque es que, es que están escasos, de figuras, no es que, no es que no existan, buenos luchadores, porque ahora con los Hardys, está, con una fuerza tremenda, pero la, hace falta, este tipo de cosas, y le deseamos lo mejor, entonces, a Finn Banner, y para Jinder Mahal, que los fanáticos, miren, le han estado escribiendo, negativamente, y amenazando, miren, esto no se hace, ninguno de los luchadores, quiere lastimar, a otro, por aquí, tenemos, a la salmista, de Arjiza, vestida de blanco, fue un concierto, que vimos, en el Bronx, Nueva York, de lujo, casa llena, quien es quien, del mundo cristiano, y de la política, estaba ahí, estábamos respaldando, a nuestra amiga, nuestra hermana, una mujer de Dios, con una voz, una voz preciosa, que Dios te bendiga, a ti, a tu esposo, te queremos, te queremos muchísimo, y vamos a aprovechar de nuevo, vamos a seguir hablando, de cosas, muy interesantes, como, Kane, quiere ser alcalde, imagínese usted, Kane, alcalde, que usted entra a protestar, en un municipio, de los Estados Unidos, y que de momento, sea Kane, el monstruo rojo, el que sea el alcalde, pero antes de hablarte de esto, quiero recordarte de nuevo, que tenemos, para la gente de Chile, tienen que respaldar, a esta empresa, que, no solamente sea forzado, sino que está dando, el todo por el todo, yo soy solamente el productor, la parte creativa, una parte creativa, pero ellos son el empuje, una pareja joven, y siempre lo digo, chilenos, latinos, los dueños de Wrestling Superstar, chilenos, y junio 4, el teatro Copolicán, se viste de gala, Full Destruction 2, lo que comenzó todo, y la lucha estelar, Dream Match, el campeón mundial, de Impact Wrestling, Alberto del Río, se enfrenta al triple campeón, de lucha underground, y de triple A, Johnny Moon, de un Dream Match, y aquí como árbitro especial, estará Booker T, y claro, eso significa, que esa es la parte también, del Meet and Greet, para que tú puedas estar, tomándote fotos, y conociéndote también, a Booker T, tenemos también, a Carlitos Caribbean Cool, contra el estandarte de oro, Shelton Benjamin, dos grandes estrellas, eso va a ser, otra lucha estrella, yo les dije a ellos dos, y aquí te lo voy a confesar, tengo, tengo tantos rivales, que puedo tener, y esto te lo estoy revelando, aquí públicamente, esto usualmente, ningún productor, te lo va a decir, pero esta es la manera, que yo hago mis cosas, yo, eh, le, le pregunté, de todos estos luchadores, con quién, yo puedo garantizarle, al público, que ustedes, se pueden robar el show, y ahí salió, Carlitos, y Shelton Benjamin, y yo confío, en las palabras, de dos profesionales, y después tenemos, el campeonato mundial, una boricua, puertorriqueña, estrella de lucha underground, Ibelis, que fue parte de los perros del mal, del hijo del perro aguayo, de los perros del mal, y también, otro integrante de los perros del mal, Taya, ex campeona mundial, de reina, de reinas de triple A, se enfrenta a Taya, retando a nuestra campeona mundial, Ibelis, Pablo Marquez, y otro me dijeron, mira Hugo, son pocas, las que pueden superar, a estas dos luchadoras, en calidad, y créame, lo estoy diciendo, porque, porque son gente, que saben, lo que me dijeron, sobre el renglón, de calidad de ellas, y luego, el promotor, aquí no voy a decir, fue Hugo, el que creó esta lucha, aquí fue el promotor, de Wrestling Superstar, que me dijo, me dijo, me dicen Don Hugo, me dicen Don Hugo, porque ellos son jovencitos también, Don Hugo me dicen, que les parece, esta lucha, triple amenaza, y llamarla algo así, como aéreo o algo, y el nombre que a él le gustó más, que creo fue Ariel, Madness, si no me equivoco, es lo que te han dicho, Locos del Aire, el hombre mitad dragón, mitad hombre, estrella de lucha, on the ground, de triple A, Drago, uno de los mejores, contra el último en su especie, Mr. 450, y el hombre que era Evan Byrne, en la WWE, y es Matt Seidel, triunfador de New Japan Pro Wrestling, y de TNA, y de muchas empresas, esa triple amenaza, Aerial Madness, Locos del Aire, va a ser algo tremendo, y además de DX, de los originales, el señor trasero, Billy Gunn, que también será parte del Miriam Grip, estará en acción, el gigante León Apolo, que es estrella ahora de cine, haciendo películas en la India, que está catalogado como uno de los luchadores, más importantes hoy por hoy, Son of Samoa, va a estar en acción, The Amazing, The Amazing, Mr. Sacklewell, Robbie, y muchas más estrellas, que incluye al campeón de Chile, el primer campeón indiscutible, donde las empresas, de Chile, no Hugo, fueron los que, llevaron ese tipo de combate, hasta que quedó un campeón, que fue Alex Hero primero, y ahora Montoya, que lo destronó, Montoya, tras definir el campeonato, ya para ese momento, tendremos campeones, en parejas de Chile, y los campeonatos mundiales, en parejas, que ostentan todavía, los Hardys, se van a defender, en esa cartelera, no te puedes perder, ni lucha libre online, ni atangana, el show, ni la página de Wrestling Superstar, para que te enteres, hacia dónde vamos, con todo esto, y lo que se anunció hoy, en el desierto de Antofagasta, el desierto, más seco del planeta, Wrestling Superstar, lleva, Misterio Manía 2, si, Rey Misterio, en Antofagasta, Estadio Sokol, este es el sábado, 20 de mayo, los boletos, ya están, a la venta, no te lo puedes perder, puedes entrar a la página de Wrestling Superstar, para más información, y para el 4 de junio, Full Destruction 2, los boletos, están a la venta, en Ticketek, en las tiendas, para velas de todo el país, y Breaking Point, va a haber muchas más noticias, muchas más cosas, esperando a que hables de Cien Punk, Cien Punk, bueno, John Cena, de todas las personas, en una entrevista muy importante, dijo lo siguiente, mi jefe, Vince McMahon, todo lo que hace, es por el bien, de la empresa, John Cena, que conoce al señor McMahon, a Vince McMahon, dice, si algo yo sé, es que todo lo que hace, Vince McMahon, es a favor, de la empresa, y si, el hombre llamado, American Dream, Dusty Rhodes, que dijo en una ocasión, never, never, nunca, voy a volver a la dolly, volvió, de American Dream, Dusty Rhodes, Bretton Hidman Hart, dijo, nunca, esa es nuestra niña, la Shushi, Bretton Hidman Hart, dijo, nunca volveré, y volvió, Eric Bishop, dijo al señor McMahon, jamás, lo tendré aquí de nuevo, después que me ofendió, después que públicamente decía, en la guerra de los lunes, por la noche, no vean el Raw, porque está grabado, y el evento extraer, ganó fulano de tal, que es algo bien sucio, por supuesto, y créanme que es la manera que jugaba Eric Bishop, pero fue gerente de Raw, con eso les digo a ustedes, que en estos momentos, con los problemas de salud, que hizo retirar a varias superestrellas, entre ellos Edge, Daniel Bryan, con la situación que ahora, aunque quieran usar a Shane McMahon, como refuerzo para otro WrestleMania, ya lo ha hecho por, 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 ya en este WrestleMania 33, ya ha salvado a WWE, que se hace a la chochi, chochi llamando a los bomberos, fuego, fuego, chochi llamando a los bomberos, pero, hace falta, algo, sólido, de que Hugo Sabinovich, cree que Roman Reigns, va a llegar a ser la estrella, yo creo que sí, pero, va a tener que cambiar la parte creativa, y dejar que sean ustedes, lo que hagan este hombre, la cara oficial de la WWE, y no es difícil, pero, lo de CM Punk, cuando él debutó en la UFC, el propio Dana White, que es el hombre, como decía, el Vince McMahon de la WWE, dijo, dijo prácticamente lo siguiente, no quiero que él salga lastimado, fue frustrante para CM Punk, su derrota en el debut, pero, las puertas de UFC están abiertas, pero en ese mismo momento, hubo un comentario de Dana White, que era decir, y recuerden, que Vince McMahon, le permitió a Brock Lesnar, estando bajo contrato de WWE, ir al UFC, a pelear, esto es evidencia, yo no te invento cosas, no es extraño, que el hombre de los negocios, Vince McMahon, diga de momento, tengo el mundo, queriendo más de mi producto, quiero darle a la gente, lo que hizo a WWE, lo que es hoy en día, y hay gente que están degustados con el producto, ¿por qué no hacer algo, que le dé, le dé la oportunidad a reivindicarse, ¿por qué? Porque todos sabemos, que CM Punk dijo, yo no voy a volver a la WWE, porque fue despedido, en la luna de miel, cuando se casó, CM Punk, ese día los abogados de Vince, le hicieron llegar, la noticia de que estaba despedido, y eso lo hirió, y aunque Vince McMahon, quiere hacer una apuñalada, pues espera, que reese de la luna de miel, por lo menos, eso está brutal, aunque Vince McMahon, se disculpó, hay palabras que bendicen, hay palabras que maldicen, tenga cuidado lo que sale de su boca, porque sus palabras, tienen el poder, de edificar, o de destruir, pero CM Punk, aunque mucha gente, no lo ve en este punto, ya CM Punk, no es el mismo CM Punk, porque algo pasa, en el caso de la pantera, cuando nos casamos, y es que, de momento viene alguien, que nos cambia, y es que, a través de esa relación, de amor, va uno creciendo, va uno madurando, y es porque también, tiene a una compañera, que de momento le dice, Hugo, ya, 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 para qué esto, ya para qué lo otro, y entonces, es cuando usted, deja de pensar en Hugo, o deja de pensar en CM Punk, sino que ahora, tiene que pensar en AJ Lee, que de hecho, uno de los apellidos de ella, es Méndez, como mi esposa Diana, y uno piensa también, en lo que debe ser, una familia, y cuando usted, piensa en su familia, sea usted CM Punk, sea, por cierto, Brock Lesnar, con Sable, llevan un, estables, ella estable, no han estado en escándalo, y en el hecho de CM Punk, yo creo, que esto, cambia al hombre, y él va a pensar, en un momento dado, ya sea, si yo estuviera produciendo, en WDLI, yo fuera el primero, que le diría a Vince, como otras veces, lo más que, Vince me dijo en una ocasión, yo no puedo enseñarte, cómo llegar a la luna, pero puedo bajarte de la luna, hay cosas, que tú no le puedes enseñar a alguien, pero si puedes moldearlo, y yo creo que, si yo fuera productor, en la WDLI, yo insistiría, en la mesa directiva, que este es el momento, para uno sorprender, a los fanáticos, y CM Punk, es el hombre, esto que le estoy diciendo a ustedes, como yo le he dicho, en japonés, en inglés, y obviamente lo graban, para mostrárselo, a diferentes expresas, también en español, y en otros idiomas, lo ven, porque es constructivo, porque aquí no hay veneno, que liquida, aquí hay solamente, el contacto de ustedes, yo les pregunto a ustedes, ustedes me dicen, y mi opinión, está basada en mis años de experiencia, y en sus comentarios, en gente, que Hugo les ha enseñado, y que hoy son escritores, en empresas, o que son, dueños de empresas, o sea, tengo algo de experiencia, y yo creo, que la decisión es correcta, cuando se toman, y si hay alguien, que me ha demostrado, que piensa, en el producto, y en el público, por eso fue que, cuando habían despedido, a Matt Hardy, en esa ocasión, por el escándalo, de lo de Lita y Edge, fueron ustedes, los que hicieron, que Vince dijera, la gente quiere, a Matt, y yo sé, que el público, a pesar que se ha hecho, una campaña negativa, con 100 Pong, yo sé que es el hombre, que puede, yo puse, mis anotaciones, por aquí, hay posibilidad, que regrese 100 Pong, que a WWE, y estuve chequeando, porque Diana sabe, que esto, esto no es que yo me siento aquí, no, yo estudio todas estas cosas, tal y como si fuera, mi propia cartelera, la gente, siguen, siguen en opinión, gracias a todos los que están, con nosotros, sobre, siguen Pong, los rumores corrieron, esta semana, después del ángulo, de la ambulancia, porque tan pronto, déjame chequear este de aquí, Samuel Lebron, hola, que piensa de WWE en Puerto Rico, en breve, Samuel, te den un comentario, sobre eso, pero, después de este rumor, cuando de momento, vieron la opinión negativa, de la gente, porque en el momento, como que sonó bonito, despedazar al hombre, que había acabado, con el Undertaker, pero no pensaron, que lo que Triple H había dicho, no necesariamente, era verídico, de que los abucheos, es porque, un 70% de la gente, lo ven como villano, no, el abucheo, es, por repudio, no a Roman Reigns, sino, a como se está creando, a Roman Reigns, y esto pasó con La Roca, al principio, y se corrigió, y el resto es historia, está en este momento, La Roca, ganando sobre 12, 14 millones, de dólares o más, por película, 100 puntos, el nombre, el nombre comenzó a sonar, después del ángulo, de la ambulancia, ahora, yo puse aquí en mis notas, sería una decisión enorme, por los problemas internos, que existen hoy por hoy, y esto no es secreto de nadie, no solamente los problemas entre Vince McMahon, y CM Punk, sino los problemas de WWE, y su equipo creativo, porque, si tú, si tú vas a traer, si tú vas a traer, a CM Punk, usted va a tener que ponerse las pilas, traducción para el Caribe, las pilas, usted, dame la traducción para, para Puerto Rico, más o menos para el Caribe, o sea, así, al día, tiene que ponerse ahí, ahí, ¿por qué? Porque, lo que, actualizarte, lo que, lo que siempre que hacía, era que él vendía una imagen, de que, no droga, él era el straight edge, era su imagen, era como, como AJ Lee, su esposa, era anti diva, este hombre, era en contra de todo, lo que usted podía ver, en un luchador, y eso es, lo refrescante, de un CM Punk, CM Punk, en mi opinión, todavía le quedan buenos años, y yo creo, que sería acertado, si Vince McMahon, hace las paces, lo hizo con Hulk Hogan, recuerda, que eso fue un escándalo, hasta el corte federal, y todo más grande, y lo hizo, el resumen de 19, el sillazo de Hulk Hogan, cuando, se agacha, Vince McMahon, se hizo, hay precedentes, yo creo que, en este momento, el empuje, sería, CM Punk, de nuevo, en, en, la Dolby, y esto, ayudaría entonces, a subir a Roman Reigns, porque si hay alguien, que pueda hablar, lo que se llama, shoot interview, es, cuando usted, marca una entrevista, pero está hablando, de corazón, sin que esté el libreto, aunque, como productor, yo lo puedo guiar, en algo, imagínese, CM Punk, de momento, cantándole, las verdades, a Dolby, y en el fracaso, de como, han hecho, una marioneta, de este Roman Reigns, y hacer que este hombre, de momento, se vuelva un desquiciado, y ahora se convierta, en lo que debe ser, el personaje, de Roman Reigns, que es un hombre, que aniquile, que acabe, y que cuando él entre, al, al estadio, de un WrestleMania 34, a New Orleans, sea como cuando, cuando entraba el gladiador, en el antiguo, Coliseo Romano, chequeen la historia, para que ustedes, de qué es lo que Hugo, le está hablando, hay más comentarios, aquí Diana, dice por aquí, si en Ponca, ayudaría a Ron, o mejoraría, mucho más, a SmackDown, también dice, por aquí, Hernán Salinas Vargas, Hall of Fame, please, aquí dice, Paul Tamayo, Huguito Césaro, es el hombre, Gonzalo, Gonzalo Goss, dice, si en Ponca, debería ir a TNA, para que, bueno, haga algo a la espalda, a Dolory, en los ratings, pero, para qué, para qué ir, allá, en este momento, cuando, donde él puede influenciar más, la lucha libre, es en Dolory, en este momento, eso no quiere decir, que si a mí, tú me das una oportunidad, como dice con Kenny Omega, de llevarlo para Chile, yo lo hago, pero si estoy hablando, de la parte, de la parte práctica, de la lucha libre, dime, aquí nos dicen, que Jesús Rivera, dice, deben darle buen uso, a la familia Wyatt, por acá también, lo de Wyatt, toda la razón, ya lo he dicho, en este programa, han desperdiciado, el talento, de una familia, que en este momento, pudo haber sido, el sustituto, del Undertaker, la familia, con la imagen completa, aún perdiendo, en los cuatro eventos, más grandes, de Dolory, todavía tenía, una mejor reacción, Bryant, en su entrada, y perdió de nuevo, Ismael Vallejo, dice, Roman, no tiene micrófono, por aquí, dice, Carlos Andrés Briones, saludos desde Ecuador, Huguito, Julio Castro Aguilar, dice, manda saludos, por favor, dice, Julio Castro Aguilar, Aguilar, te estamos saludando, te estamos, te estamos bendiciendo, tengo, voy a hablar también, del lío que está, metido, JBL, por el bullying, vamos a hablar de eso, en breve, dale, porque es que nos pasamos, ya estamos, super pasados, super pasados, super pasados de tiempo, y la gente tiene que irse a dormir, ok, vamos entonces, antes de hablarte, de lo de JBL, quisiera, Diana, hablar, como es Semana Santa, vamos a estar predicando, la Rubia y yo, vamos a estar, mañana, viernes santo, y el sábado, en Nueva Jersey, y estaremos predicando, viernes santo, a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche, y estos son eventos, totalmente gratis, y es donde, en la iglesia de Dios, Jesús Cetro de Justicia, y esto es en Belleville, New Jersey, si usted vive en Connecticut, en New York, New Jersey, y usted, jale para allá, esto es el 262, Joralemon, o Joralemon, Street, se escribe Joralemon, Joralemon, Joralemon Street, Belleville, New Jersey, y esto es, Iglesia de Dios, Jesús Cetro de Justicia, del Pastor Ángel Rivera, vamos a estar allá, viernes 7 de la noche, sábado, 7 de la noche, es totalmente gratis, tenemos un afiche, en nuestro Facebook, búsquelo, si usted quiere estar en New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, mire, si usted sabe guiar, si alguien que guie, sabe con una guagua, coger un tren, queremos orar por ti, yo te hablo, de mi aventura en la lucha libre, mi triunfo en Cristo, como Dios enderezó, mi matrimonio, y el domingo, estamos con una de las iglesias, que damos cobertura, esto es en Long Island, si vives aquí, en la parte de Nueva York, Centralized Step, Long Island, en Hecho del Espíritu Santo, y esto es, en Motor Parkway, esquina, 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 esto es, oh my goodness, esquina 1-11, Motor Parkway, esquina 1-11, ahí está, la 111, con Motor Parkway, con, 111, con Motor Parkway, eso es, Hecho del Espíritu Santo, donde dice, arriba, Radio Adonai, ahí estamos, el domingo, 9 de la mañana, todas estas actividades, son gratis, sábado en la noche, para matrimonio, queremos bendecirte, perdóname, el viernes en la noche, sábado está abierto, para todos, y el domingo es para todos, y queremos orar por ti, por tu familia, y saque tiempo, mañana es viernes santo, y yo sé que debemos sacar tiempo, todos los días, para hablar con el Señor, pero recapacite, tengo un tiempo de, de pensar, de un tiempo de, de en verdad, entender el sacrificio tan grande, que hizo Jesucristo, y te encontró a ti, y a mí, tan valioso, como para dar su vida, tú no eres cualquier cosa, tú eres algo de grande valor, para Dios, para nosotros, pero especialmente para Dios, tienes grande valor, Dios su vida, por ti, por cada uno de ustedes, que nos está viendo, así que tengo un tiempo, y mediten, de este regalo, tan grande, que es la salvación, pero es un regalo, que hay que recibir, y se recibe, en nuestro corazón, al Señor Jesús, WDW vendió, 3 millones, 0.7 de dólares, en mercancía, en el evento, de WrestleMania 33, igual que WrestleMania 32, pero, la diferencia, que es que vendió, igual que WrestleMania 32, pero con 30 mil, menos fanáticos, o sea que, técnicamente vendieron, más, más mercancía, también tenía, otra anotación, todos a respaldar, la película de The Rock, The Fate of the Furious, todos los fanáticos, no se le va a respaldar, a nuestro amigo The Rock, hay un buen video, de First Look, de parte de La Roca, es exclusivo, es en su propio canal, de YouTube de La Roca, chequenlo, que va a ser algo, tremendo, alguien había hablado, Cain, cuyo nombre, Cain, la máquina roja, cuyo nombre es Glenn Jacobs, se postuló para el puesto de alcalde, del condado de Knox, Tennessee, y en el promo, en su logo, su logo, es la entrada de fuego, que lo utiliza como Cain, en la WWE, y sobre lo que habíamos hablado, sobre JBL, está en un problema tremendo, porque está siendo acusado, de bullying, usted sabe que la empresa WWE, ha hecho comerciales, o ha hecho promos, en contra del bullying, y ahora uno de sus hombres grandes, JBL, está siendo acusado, de esto por varias figuras, Justin Roberts, que fue, el anunciador de WWE, en su libro, habla del abuso de bullying, de JBL, y también, lo afirma, Joey Stiles, lo afirma, que él tuvo una experiencia así, con él, y otro exlocutor de la WWE, Rich Brennan, también dijo, que no se puede hacer nada, con él, aunque es un abusador, porque es el favorito, de Vince McMahon, y el problema es más serio, porque lo que pasó, con Mauro Ranallo, que estaba en la mesa de transmisión, el anunciador de WWE, quien cayó en depresión, de nuevo, él había sufrido eso, pero parece que este incidente, con JBL, se dice, alegadamente, que causó, esta situación, JBL, es de esos tipos, son cerebros, en cuanto a la industria, de la finanza, este tipo, mientras todos estaban, perdiendo millones de dólares, este tipo, hizo multimillonario, el problema con él, y no lo voy a excusar con esto, el problema con él, es que muchas veces, en el camino, no maduramos, y el caso de este hombre, es que aunque es un, es un hombre exitoso, es un hombre, que no ha madurado, en esa parte, genio, para los negocios, de la finanza, y usted lo ve, en los programas más famosos, como Fox aquí, de finanza, pero en el plano personal, el luchador de él, el luchador en él, sigue, y en el mundo de la lucha libre, es como ese tipo de, de cosas, no está bien, especialmente con cosas, que afecten la salud, de las personas, y si yo soy el dueño, por ejemplo, una de las cosas, que a mí me gustan las empresas, que yo estoy a cargo, como productor, es que yo no permito los abusos, no permito los problemas, si alguien va a causar, situaciones negativas, yo le doy una oportunidad, luego le digo, no te puedo, tener de nuevo, o sea, es práctico, y es efectivo, porque es la manera, que opera esto, JBL, con Carlos Cabrera, y conmigo, nunca hemos tenido, un problema, yo soy, persona, muy honesta, en esto, no quiere decir, que esto no ha sucedido, pero en este momento, Vince McMahon, tiene que hacer algo, al respecto, no sé si una suspensión, o algo, porque es que no necesita, él tener más problemas, y más aún, con el problema, que todavía está vigente, que es el problema, de, lo de, lo del anunciador, Mauro Ranallo, que está en depresión, y que, algo negativo así, mire, puede afectar, seriamente, así que, eso es en parte, por aquí, Carlos, Emanuel Cruzado, Just Perfect, nos dice, pues ustedes saben, que Dios pagó un rescate, para salvarlo, de la vida vacía, que le dieron, de su antepasado, y el rescate, que él pagó, no consistió, simplemente, de oro o plata, sino que fue, la preciosa, sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado, ni mancha, primera de Pedro, 1, 18, gracias Carlos, así que, para la gente de Chile, recuerden, 4 de junio, en el histórico, teatro, caupolicán, compra tu boleto, las mejores luchas, Booker T, árbitro especial, Alberto del Río, contra Johnny Mundo, desde X, de los originales, que ustedes me lo habían pedido, Billy Gunn, en persona, luchas tremendas, entra a la página, de Wrestling Superstar, para más información, mañana, la gente de Concepción, Concepción, mañana, o pasado mañana, vamos a traer más información, o yo me encargo, de hacer la parte mía, y mis promotores, se encargan de la otra parte, es la manera que esto funciona, pero no te lo pierdas, Concepción, Antofagasta, Santiago, esto, se ha hecho una realidad, Wrestling Superstar, es la empresa, que encendió la lucha libre, en América del Sur, y que está provocando, que en diferentes partes del mundo, mencionen a Chile, así que, respalden, a su compañía, es muy importante, queremos seguir creando, nuevas estrellas, tiene alguna cosa más, Juan José Villaseñor, dice, saludos de Puerto Rico, dice por allá, Daniel, ojito, dice, bendiciones, luego, también, este, por aquí, Carlos Espinosa, saludos, desde Honduras, las baleadas, las baleadas, que nos comimos allá, en Honduras, acá, este, Ramiro Escobedo, Guerra, veremos si Broken Mark, y veremos a Broken Mark, y Brother New York, ya van a estar escuchando, de él, por aquí, cuando vienen a Monterrey, Sebastián Torres, Lara, así que, aquí, Marco Antonio Salazar González, aquí es de Bolivia, en mi opinión, SmackDown, se volvió mucho mejor, y me gustaría ver, cuando llegan a Bolivia, han estado, han estado hablando, estamos en negociaciones, pero no queremos ir, si no le llevamos el mejor espectáculo, obviamente, lugares como Monterrey, y otros lugares, así, nos gustaría ir en asociación, con una empresa local, si es posible, nos gusta hacer las cosas bien, Brasil, Argentina, obviamente, estamos ayudando, en Perú, a nuestro amigo, Juan Víctor, mi tierra, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Panamá, precisamente, ayer, estaba hablando, con Conan, sobre esto, porque, queremos hacer las cosas, las cosas bien, y creemos, y Diana sabe, como yo, yo pienso, ustedes para nosotros, son muy importantes, no solamente en el aspecto, de lucha libre, sino que Diana y yo, como ministros, vemos esto, como una extensión, de nuestro ministerio, y ustedes, muchos de ustedes, cuando necesitan una oración, aunque son páginas de lucha, Hugo Sabinovich, Hugo Sabinovich, dos o tres de la mañana, yo estoy orando, por sus padres, por una situación de drogas, de alcohol, de matrimonio, estamos aquí para ayudarlos, respaldan la lucha libre, comentarios sobre lo que me pidieron, sobre Puerto Rico, saben que estoy muy disgustado, con lo que está pasando, en Puerto Rico, con la lucha libre, buenos talentos, de lucha, pero no hay visión, no se está educando, a los luchadores, no se los está llevando, al lugar donde tienen que llevárselos, porque Puerto Rico, tiene muy buenos luchadores, los promotores, están fallando, y me hace sentir furioso, me hace sentir furioso, de ver esta, esta situación, obviamente mi interés no es ir, hacer empresa en Puerto Rico, pero Wrestling Superstar, está disponible, hay negociaciones para presentar, eventos grandes en Puerto Rico, pero puedo anticipar, que no es mi intención, ir allá como empresa, ya está Carlos, y el señor Jovica, está Sabio Vega, con la liga mundial, de lucha, esto mismo yo estaba hablando, anoche también con otro promotor, lo importante para mí, es poder presentar, un gran espectáculo, bendecir a la gente de Puerto Rico, que se merecen algo mejor, gente noble, gente que respalda la lucha libre, de hecho, el doble día iba a estar por allá también, así que los bendecimos, yo creo que vamos a terminar, recordándole que estamos este viernes, y este sábado, en Belleville, New Jersey, Iglesia de Dios, Jesús Cetro de Justicia, Pastor Ángel Rivera, viernes sábado, y el domingo estamos, en Central Island, Long Island, Nueva York, para Moca, Coliseo de Moca, con una de mis, de mis ovejas, de mis hijos espirituales, con Benji, altar de adoración, estaremos allá, julio, julio 8, julio 8, altar de adoración, esa semana vamos a estar en Puerto Rico, para la gente que nos está viendo, Lucha Libre Online, vamos a hablar con Javier González, para ver si ese jueves, de antes de julio 8, si podemos hacer este, a Tanger Show, en un lugar grande, en vivo, para hacer algo, con todos ustedes, si es posible, vamos a ver, si podemos conseguir, los patrocinadores necesarios, para hacerlo, y hacer una fiesta, de ese jueves, a Tanger Show, en persona, y ver si tenemos regalos, para ustedes y todos, hablaré con Javier González, propietario de Lucha Libre Online, para más información, eso es, para julio 8, que es sábado, altar de adoración, en Moca, colisó de Moca, en Puerto Rico, es totalmente gratis, y, ya antes, el jueves, a Tanger Show, vamos a hablar con, el propietario de Lucha Libre Online, para tener los auspiciadores, para poder, estar allá, y hacer una fiesta en grande, y que ustedes participen, y hacer trivia, y otras cosas, Modestia Aparte, en español, nadie lo hace mejor, alguna otra, recuerda que el herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por sus llagas, fuimos nosotros curados, si estás enfermo, créelo, créelo, por la llaga de Cristo, hemos sido curados, así que nuevamente, le digo, tengan un tiempo, especialmente, esta noche, mañana, y denle un poquito de mente, de lo que Jesús hizo, en la cruz por usted, usted es tan valioso, que él dio la vida, por usted, y por mí, por Hugo, por cada uno, que está, que está viendo, gente como Shawn Michaels, como Austin, para meditar, estos son gente, que han dado su vida al Señor, y su vida ha cambiado, somos fiel testigos, de cómo Dios, cambió nuestra vida, por eso es que nosotros, en cada programa, tenemos que hablarle, algo de Jesús, porque cuando nosotros, estamos perdidos, y botados, un matrimonio destrozado, Hugo metido en droga, miles de depresiones, y cosas, nadie nos habló de Dios, pues mire, nosotros si lo vamos a hacer, en Puerto Rico, Crazy Rudy, también es, Salvia Vega, Apolo, uno de nuestros hijos espirituales, Carlos es cruzado, Just Perfect, que está hecho, un evangelista internacional, Dios tiene poder, su sangre tiene poder, y es, y es lo que nos impulsa, a ver decir, la gente de Perú, para la semana, de cuando, de julio, estaremos en Piura, estaremos en Piura, empezando, el 11 de julio, estaremos en Piura, campaña en Piura, de una semana completa, completa en Piura, vamos a dar más información, recuerden, para la gente de Puerto Rico, también, en julio, el fin de semana, de julio, 8, que es el sábado, estaremos en altar de adoración, en el colisón de mosca, pero el jueves de esa semana, queremos hacer lucha libre online, en un lugar grande, vamos a dejar que, sea Javier González, propietario de esta página, que nos consiga los auspiciadores, para hacer algo, donde puedan ustedes, tener premios, y regalarles cosas, participen, y hacer algo bien interactivo, así que estaremos planeando eso, los queremos, los bendecimos, respalden la lucha libre, miren, si no están a gusto, con lo que está pasando en Puerto Rico, hablen con los promotores, ustedes son el poder, escríbanle, yo creo firmemente, que el cliente tiene la razón, respalde a su empresa favorita, si es WWE, si es TNA, si es Ring of Honor, si es Resident Supertar, si es Imperio, si es War, si es WWE en Puerto Rico, si es WWE en Puerto Rico, si es New Japan Pro Wrestling, los queremos a todos, los bendecimos, en el nombre de Jesús, agradecemos su sintonía, sus comentarios, Dios los bendiga, y ¡Ahhh, ¡TANGARA! ¡Gracias!